Bueno amigos, ya estamos en la puerta de ingreso, ahora sí nos vamos a dirigir a visitar las ruinas para poder mostrarles lo que nos encontramos ahí, ¿no? Así es. Como saben, es la primera vez que venimos también y vamos aprendiendo a Popis. Así es, gente linda. Allá se puede ver, Mari, el logo del Perú, también de la Municipalidad de Gualmay. Y por acá hay varias, ¿no Mari? Mira, ve, allí en esa parte ya también se le ve otro, ¿no? Y acá también se puede ver, Mari, abajo, mira, el centro de este Carquín. Sí, está muy cerca de Carquín. El distrito de Carquín. Siempre si alguien quiere venir, sí, siempre si alguien quiere venir por acá, tiene que venir siempre acompañado. Un poco peligroso también, ya que es desolado por acá, Mari. Cuando venimos aquí, a sitio... Desolado, como vine a ver lechuzas, ¿no? Mira, estos son los búhos. ¿Cuántas son los búhos? No se aprizo, no se aprizo. Ahí están un búho. Mira ahí. ¿Dos búhos? Estos son más grandecitos que los que hemos visto en las anteriores ruinas que hemos apriquitado. Ahí están, no sé si les pueden ver a los búhos. Sí, son los que vienen a visitar, ellos, aquí. Le gusta vivir así en sitios de escampado, ¿no? Sí. Sí, sí, esto es local. Sobre esta zona arqueológica aquí en los huacos también en verdad hay muy poca difusión. Hay muy pocos, este, si no es, si no decir esto, poquísimos videos en cuanto a las redes sociales sobre estos sitios arqueológicos, Mari, en estos lugares, ¿no? De aquí también subían entonces hasta, caray. ¿Y pues? Se reunían ahí. Qué frío que está haciendo. Mira, Mari, hay varios perros. Un poco helado, ¿no? A pesar de que tiene... Tiene buen acceso, ¿eh? Sí, sí. Tiene este... Con tu vehículo llegas tranquilo hasta. Hasta el pico. Mira, ya también hay más, ¿ves? Hay varios lugares. Y ahora sí, todo esto antes de que sea chacra. Mira, ¿ves? Esto creo que antes era chacra, pero ¿no? Lo han tenido que dejar, ¿no? Pues no. O el ser este arqueológico, este lugar, pues. Mira, se ve que antes de este ha pasado tractor por ahí, ¿no? Primero vamos por allá, ¿no? Sí. Primero vamos por acá. Todo el consuelo de seguridad, la vamos a ver. A visitar, ¿no? Mira, parece que antiguamente lo tenían mejor, Mari. Porque mira, se nota que estaba pintadito, todo. Tal vez por el tema de la pandemia también lo dejaron, ¿no? ¿No? Porque... Así es, amigos. Así es, amigos. Lo subió primero, ¿verdad? Mira, Mari. Están los paredones, ¿verdad? Esos ya serían los paredones dándonos la bienvenida, ¿verdad? Ajá. Estas escaladitas que han hecho las 2.20. Han dicho los... Para que puedan subir con más facilidad, ¿verdad? Ajá. Para que puedan subir con más facilidad, ¿verdad? Costales para que se pueda sentar. Ahí, siéntate, Mari. ¿Aquí? Sí, a ver, Freda, ¿qué tal? ¿Para eso han hecho o para qué han hecho? Ahí está, ¿eh? Es la primera vez que venimos por estos lugares. Yo sé que antiguamente, Mari, de la cultura, también sembraban mucho lo que es el tema del algodón. Mucho algodón producían por estos lugares. Sí. Es que el algodón de hace mucho tiempo se... Como pueden ver, todo está pasando en el campo, ¿no? En el campo, en todos lados. Esa parte de arriba se queda, pero aquí se ve. Ajá. Ahí están pastando animales, Mari, ¿ahí viven, Mari? Sí. Ahí estamos, ya, por ahí. Qué bonito, ¿no? Sí. Lo que me deja un poco nomás es que grandes terrenos, Todo esto está declarado. Ah, desde la entrada, Mari, todo esto está declarado, pues. Los antiguos propietarios han tenido que dejar su terreno. En todo caso, el Ministerio de Cultura, el gobierno, le ha recercido económicamente para que puedan dejar. Que es decir que todo esto puede haber enterrado este... También como una especie de cementerio, puede haber sido. Continuando con la expedición, Ahora vamos a acercarnos a... A esa parte de acá, ¿no, Mari? Aquí hay una caseta para que puedan recibir los tumitas, ¿no? Y le pueda tener alguna persona especializada del tema Y le pueda guiarnos. Tal vez en horas de la mañana pueden estar O tendrías que ir tal vez a la misma municipalidad O cómo sería... Porque en este momento que hemos venido No hay absolutamente nadie, ¿no? Estamos caminando por aquí, mira Por los paredones, Mari, enterrados La cultura chancay Se posicionó, Mari, aquí, en estos lugares Al costado también hay campos de esparra, aguamar Y mira, unos árboles frutales también Y muy cerca de por acá también viven, ¿no? Mira Mari Mari ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qu erasvoir! ¡Vamos a ver! Así es, ahorita nos trasladamos para el frente Muy bonita vista, Mari, de acá se ve Se ve, mira, incluso hasta el cerro de Guaura Ah, el centinela, no, pero el cerro allá, mira, allá Mira, Mari, ¿se ha desprendido o ahí está? Ese paredón ¿Se ha desprendido o así es? La cultura de Guaumay, Mari, estamos aprendiendo un poco más de la cultura de Guaumay Super stuffy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!